muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a traer un vídeo totalmente nuevo totalmente diferente y es que hemos podido probar la expansión o la nueva expansión que va a salir de Hearthstone si tengo de fondo mucho ya nada más escuchar el sonido os imaginaríais de que va el vídeo así que vamos a probar o bueno yo ya lo he probado vale simplemente estoy grabando la intro para encauzaros un poquito en el vídeo pero yo he podido probar y os voy a enseñar la mayoría de cartas vale y vamos a ver el funcionamiento de las nuevas cartas y las nuevas cositas que trae la nueva expansión de la ciudad sumergida vale así que nada espero que os guste el vídeo si os gusta que le deis a like que comparte que os suscriba aquí totalmente gratuito y el vídeo por supuesto gracias a blizzard que nos ha facilitado el código o la cuenta a área xbox para que podamos hacer el análisis ver de manera anticipada todo el contenido así que muchísimas gracias vamos a probar de manera anticipada el contenido y las cartas que nos trae la primera expansión del 2022 junto al nuevo año de la hidra el parche ya está disponible para descargar pero no será hasta el día 12 de abril cuando llegue a herston la primera expansión en la que encontraremos 135 nuevas cartas mientras exploramos los secretos que nos desvela la ciudad sumergida esta expansión explorará la ciudad ancestral de zinc ashari una ciudad desaparecida con unas vistas impresionantes pero también unos peligros que dan miedo tendremos que tener cuidado con las colosales criaturas del fondo marino con los bancos de voraces esjambristas y con los territoriales nagas tendremos que afrontar estos peligros y dragar las profundidades de aquí surge la nueva habilidad o palabra clave dragar vamos a ver ahorrar las cartas vamos a ver ahora los nuevos todo lo nuevo que surge todas las nuevas características que surge viendo un poco las cartas por encima y vamos a echar un par de partidillas que esperemos que no nos den mucha caña ya que esta versión es una versión exclusiva para prensa y para digamos streamer así que habrá gente muy preparada que habrá mirado unos mazos bastante buenos y pueden que que nos la líen un poquillo pero vamos a intentar estar a la altura bueno vamos a ver parte de las cartas que traen no podemos no vamos a verlas todas porque sería demasiado pesado es decir vamos a ver bastantes vamos a ver legendarias vamos a ver las nuevas habilidades que es tenemos tres cosas diferentes que vendría bien explicar vale y tenemos el cazador de demonios con una legendaria inmune atacar después de que danza un hechizo ataca al enemigo con menos salud vale eso está bastante bien aquí tenemos aquí ya podemos ver podemos ver lo primero un grito de batalla de batalla draga vale dragar es es cuando queremos quitar algo del fondo del mar por lo tanto esta habilidad de dragar va muy ligada va muy ligada a a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro y ahora vemos la de colosal a ver si lo encuentro la laguna aquí está último leyendo añade una aspira un aspirafondo a la parte inferior de tu mazo todo todo en esta expansión va vinculado a una carta que lanza a final del mazo y una carta draga que mira las tres últimas cartas de abajo del mazo es decir podemos hacer combos que pueden estar rotísimos utilizamos algo nos manda una carta al final del mazo y utilizamos algo que drague para sacar o elegir una de las tres últimas de cartas del mazo que obviamente que obviamente la cogeremos porque está al final sabemos que está al final es decir los combos están garantizados en esta expansión y y la tercera o la segunda palabra clave es colosal colosal más 4 significa que invocaría el número este adicional de cartas es decir colosal más 4 es decir saldría el coloso más 4 cartas más 4 anexos o apéndices vamos a intentar verla ahora en un mazo vamos a ver si el mazo que trae ahora lo explico y la último lo último que sale derivado de esta de esta expansión son los naga los territoriales es como demonio murlot pues ahora tenemos los naga vale que es también muy importante ya que los nagas van con bando o accionan bastante bien o reaccionan bastante bien a los hechizos vale son figuras que responden muy bien a los hechizos así que hay que tener en cuenta combos dragar con hechizos con los nagas con los colosales hay que tener muchas cosas en cuenta vale vamos a mirar un par de legendarias más vamos a ver un par de cosillas colocar colosal más uno mientras controles el caparazón de cola que es decir colosal más uno probablemente lo que va a tener es un caparazón vale el más uno va a ser el caparazón que cuando lo maten va a dejar de ser inmune es decir está bastante bien va a haber que estudiarse las nuevas cartas que nos ofrecen porque hay hay lugar a muchos combos grito de batalla de otra legendaria por un hechizo que hayan lanzado con esta carta en tu mano invoca un esbirro del coste de ese hechizo muy muy interesante aquí tenemos otra legendaria de cazador tras lanzar un hechizo inflige al enemigo un daño equivalente a su coste bastante interesante también tenemos armas que dragan es muy importante el combo yo tenía hecho un mazo pero aquí me han ofrecido me han ofrecido uno directamente que creo que es este el que me han ofrecido serpiente aporrón creo que es este guito de batalla otorga en vestir a sus cabezas de hidralodón vamos a verlo ahora porque lo tengo aquí me la han ofrecido digamos para que pueda probarlo como tal tras lanzar el hechizo inflige al enemigo el daño equivalente a su coste perfecto aquí también tenemos esta tenemos esta después de que tuve ataque draga es muy importante tenemos esta también y tenemos todas estas que es muy importante tener hechizos que no sé si tenemos aquí hechizos creados hay que verlo hay que verlo hay que verlo gente hay que verlo vamos a vamos a seguir con vamos a quitar el mazo vamos a dejarlo listo vamos a seguir viendo un par de legendarias más el grito de batalla intercambia tu mano con la parte inferior de tu mazo esto está muy bien esto está muy bien porque si dragas por ejemplo hay una legendaria que me gusta mucho que le iba a meter y es que ahora al principio de cada de cada expansión esta esta no se está metida coloca tres esbirros colosales en la parte inferior de tu mazo esto es brutal esta embajador faeling mezclándola mezclándola con el murloc este con sir fiendly intercambia tu mano con la parte inferior si tienes tres y has enviado tres colosales puede reventar puede reventar que de hecho vamos a verlo no hay fiending no hay este lo tengo yo puesto también no sé yo qué tal va a funcionar este mazo pero si yo tenía en mi mente otro mazo vamos a probar no vamos a echar vamos a echar dos partidillas ya que hemos visto bastantes cositas y creo que es interesante que intentamos ver ver ya la mecánica que nos puede ofrecer en sí el la propia la propia sinergia de la expansión vale todos colosales colosales después de que tú eres robo amistoso ataque inflige un punto de daño a todos los enemigos y te saca encima dos colosales más después de que lance un hechizo sagrado sobre este esbirro se vuelva a lanzar sobre otro birro aleatorio amistoso colosal más uno en vestir escudo divino después de que este birro ataque encima a draga hay legendarias que están tremendas estas dos también me gustan mucho invoca a tres elementales uno dos dos cuatro y cuatro ocho con provocar y otorga cinco cinco y escudo divino a un esbirro cuesta un cristal menos por cada cristal que hayas gastado en hechizos sagrados en esta partida cuidado cuidado que que hay mucho mucho que cortar aquí tenemos otro colosal uno es decir este y otra cosita más y hay mucha telita que cortar colosal dos pinzas cangrejeras tienen más dos puntos de ataque grito de batería si has invocado a otros ocho piratas en estas partidas saquea al enemigo no sé si esto es que le quita alguna carta no tengo ni idea pero es bastante bastante hay que tener mucho cuidado con esta nueva expansión ahora vamos a probar un par de partidillas vamos a ver qué tal se nos da esperemos que no nos peguen una paliza importante ya os digo yo soy un jugador de hearthstone pero soy un jugador casual vale juego todos los días pero una o dos partidillas tranquilo sin complicarme porque creo que realmente hearthstone es un juego bastante de dedicarle tiempo de estudiar mazos de crear buenos mazos y yo alabo a la gente que se le ocurra decía la gente grande e interesante que han tenido buenos mazos y que han quedado en niveles bastante potentes yo creo que es un trabajazo muy importante y ahora vamos a dejarnos de charlas y vamos a probar dos partidas bueno vamos al lío vamos a ver qué tal serpientes pero la opción es jugar aficionado salvaje estándar o clásico vamos a echar una aficionado no aunque estándar es sólo en modo modo hidra ya la el nuevo año hidra tienes un mazo estándar pero siempre puedes crear más en tu colección vamos a probar vamos a echar una partidita tranquilo esperemos que no nos que no nos dejen muy en ridículo vamos a ver qué tal recordad eso gente que puede que estemos jugando contra algún top alguna persona que esté muy 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 preparada vamos a ver ahora mismo no me conozco es importante que nos expliquen esto ahora invoca dos peces y ha jugado una naga en esta carta en tu mano le logras un importante tener naga ahora es que no me conozco el mazo entonces es difícil hacer una elección inflige tres puntos de daño en el birro y lanza un secreto de tu mazo muerte con honor lanza dos vale grito de batalla el siguiente hechizo que juegues costará un cristal menos invocado tal si ha jugado una naga con esta carta en tu mano vale vamos a dejarlo así si has lanzado un hechizo con esta carta en tu mano roba un naga vale vamos a ver qué tal yo soy mucho de cazador vale o cazador o paladín me han dejado la cuenta vale por eso me están haciendo todo el tutorial y tal nos la ha dejado blizzard vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal yo siempre digo lo mismo respeto al contrincante y si tenemos la posibilidad de ganar no sacar cartas vacilando ahora por ejemplo es diferente porque estamos intentando mostrar algo, vale, entonces lo ideal sería que no nos dejáramos perder para que él nos mostrara algunos combos interesantes, o que yo intentara sacar combos interesantes, pero a la hora de jugar de verdad, lo ideal es que respetemos al contrincante, y si podemos ganar, que ganemos sin andar sacando combos ni historias raras y ya podemos vencerles ahora aquí me va a matar me va a matar a la escriba mira vamos a lanzar, ahora no, después implícate el punto de daño a un esbirro y lanza un secreto de tu mazo, muerte con honor lanza dos, vale, no tenemos ahora invoca dos PC2-2 si ha jugado una naga con esta carta, vale vamos a... aquí vamos a ver vamos a ver que tal, vamos a ver, por ahora bien me gustan las naga, eh me gusta el tema naga, me gusta como lo han planteado con los hechizos y tal yo creo que es una expansión que da mucho juego y muchos mazos buenos grito de batalla, descubre y lanza dos secretos mejorados vale y también cambia el poder de héroe uff y hasta legendaria es muy buena, tío vale si no me ataca aquí si me ataca aquí puedo lanzar puedo lanzar este es de cuatro, ¿no? ah, claro antes era tres antes era tres porque me bajaba el hechizo vale, vale, vale es que hay que conocerse hay que conocerse las las cartas nuevas, eh es complicado al principio de las expansiones sabía que me iba a atacar aquí me viene bien porque en el siguiente turno voy a tener una muerte con honor si has lanzado un hechizo con esta carta a la mano roba un naga vale uh, que buena esta, tío no vamos a no vamos a me da miedo porque puede tirar alguna que sea más uno, uno o algo así pero ahora mismo tengo un buen combo que quiero quiero guardar esta carta la tengo guardada para lanzarla aquí entonces me lanzo me lanzo automáticamente muerte con honor era cuando matamos por el mismo importe es decir, si él tiene tres y yo le inflingo tres de hecho lo pongo aquí ¿veis? muerte con honor inflige daño letal exacto en tu turno para obtener un bonus entonces quiero dejar este vivo para ir con este vamos a ver si somos capaces de sacar alguna sinergia chula o algún combo chulo vale, le invoca vale, perfecto tiene el mazo ese de murlot ok no, no me lo ataques ah, cago nada más bueno, este me vale me respeto igualmente me respeto igualmente vale perfecto y lanzo dos se me ha lanzado el de cuesta dos cristales más cuando me ataquen y cuando tu oponente vaya a lanzar un hechizo este vuelve a su mano y cuesta un cristal más perfecto vale está bien simplemente quería tener eso ahí para para tener los dos secretos en la mano vamos a ver ahora ya lanzo un hechizo con esta carta en la mano vale pues sí esta la puedo tirar ahora si has lanzado un hechizo con esta carta en tu mano tu siguiente hechizo se lanzará dos veces perfecto quizás he tirado demasiado pronto esa carta vale creo que sí perfecto hemos hecho ahí una es que complicado ahora mismo hacerse un poco con la sinergia de las cartas y tal es complicado aparte le está robando bastantes cartas bastantes cartas vale roba un naga y un hechizo vale no voy a tirar este oh que buena grito de batalla elige a un esbirro amistoso te escrue un esbirro del mismo tipo del mismo tipo vale vamos a tirarlo no quiero tío no quiero no quiero voy a esperar vamos a esperar a ver que tal hay que tener cuidado porque lo sabía porque en estas cartas la mayoría son otorga uno a uno a todos y cosas así que puede y yo en el mazo que tenía creado que creé por mi cuenta tenía ahí pendiente algo para hacer daño a todo y poder limpiar ahora mismo en este mazo no sé si tengo cartas que limpien el tablero mira ve ha tirado ha tirado otorga uno a uno a todos los murlocs de tu mano y se repite por cada murloc que controle por lo tanto complicadillo tiene que tener un mazo de murlocs seguro vamos a intentarlo aunque sea añade un uno a uno descubre un hechizo de huerta de cristal a lo menos para enseñárselo provocar tras lanzar un hechizo inflige al héroe enemigo un daño equivalente a su coste esto puede ser interesante vamos a tenerlo ahí pendiente listo vale tras lanzar un hechizo inflige al héroe enemigo un daño equivalente es decir podemos tirar este uno dos seis siete ocho podemos tirar este y uno de este tengo que tirar ya este también descubre y lanza dos secretos mejorados ojo este tengo que tirarla ya lo voy a tirar ahora salga lo que salga voy a sacar esta legendaria ha tirado ha tirado increíble ha tirado eso si 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 nada estoy perdido ya estoy perdido ya le ha salido ahí el combo ese lanza dos secretos mejorados vamos a intentarlo a ver si hay un milagro o alguna limpieza o algo vale cuando un hervir lo ataque lo vaya a atacar devuelve tal vamos a intentarlo a ver si nos ataca primero con uno gordo a ver vamos a intentarlo a ver si por algún casual no nos ataca con estos dos primero pero probablemente si sabe jugar nos atacará con los pequeños primero por si los escupe para atrás pero ha hecho un buen combo le ha salido el buen combo de murloc estaba claro estaba claro y a él nos atacará con el otro del uno uno y ya hemos perdido si 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 sabe jugar sabe jugar la ha hecho muy bien ahí eh la ha hecho muy muy bien la ha hecho muy muy bien venga vamos a otra vamos a otra partidilla a ver si esta se alarga un poquito más la verdad que es que en vez de poner en vez de poner de rango en vez de poner de rango vamos a poner de aficionado a ver si nos encontramos alguien que nos vaya un poquito try harder porque le ha salido el combo perfecto tenía tenía cuatro murloc en el campo y y claro por cada murloc ha mejorado uno uno entonces es una locura es una locura vamos a ver si podemos traer aunque sea una victoria y lo ideal no es solo una victoria sino algún combo chulo enseñar los colosales la gente no quiere jugar aficionado la gente quiere jugar ranked ya pues nada si hace falta jugamos ranked sin problema si parece que la gente parece que la gente está dándole a ranked así que vamos a vamos a darles a arranquecillo así que encuentro bastante rápida vamos a ver que tal elige a un esbiramitoso descubre un hervirro del mismo tipo vale grito de batalla descubre y lanzado secreto mejorado vale este es el cambio este si lo voy a dejar y ahora el siguiente hechizo que juegue costará un cristal menos vamos a cambiar vamos a darlo así este lo vamos a dejar para que en cuanto podamos lo tiramos y este me ha salido del primero tío que mal mal cambio mal cambio saludos viajero ya estamos con cadena el loco vale ya está cero descubre una carta de tu mazo perfecto tiene un cristal de manal solo para este turno roba una naga y un hechizo vale vamos a tirar este y vamos a descubrir una carta vamos a sacar al colosal vamos a sacar al colosal elige un esbirro amistoso descubre un esbirro del mismo tipo no quiero si has lanzado un hechizo con esta carta en la mano robo una naga si has lanzado un hechizo con esta carta en la mano tu siguiente hechizo se lanzará dos veces vale perfecto vamos a ver que tal me da miedo cuando la gente tiene muchas cartas en la mano y no tira nada me da miedo teníamos teníamos si has lanzado un hechizo con esta carta en la mano tu siguiente hechizo se lanza dos veces vale debería de haberse lanzado dos veces ¿verdad? me da miedo que tenga una carta de limpiar la mesa me da miedo que tenga una carta de limpiar la mesa el tablero y por cierto no hemos dicho nada del tablero que este tablero es nuevo es nuevo de este de esta expansión bastante chulo se ve muy 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 bonito vale vamos a ver que tal vamos a ver perfecto tenemos el de dos daño a todos y este muy bien el mismo piramid si descubre un hervirro del mismo tipo pero este el siguiente hechizo que juega costará un cristal menos vale si creo que este sería lo ideal vale creo que si que esto está bien ahora es complicado es complicadillo inflio dos puntos de daño y restauro dos puntos de daño vale siguiente cadena que la siguiente cadena es coste de 5 y coste 6 vale por lo menos tengo dos turnos para avanzar esto lo tengo pendiente vale inflio dos puntos de daño a un enemigo si ha jugado con esta carta en tu mano elige un segundo objetivo vale es curioso 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 no sé qué tirar ahora mismo es complicado si has lanzado un hechizo con esta carta roba una naga vale vamos a ver cuando tu oponente va a lanzar un hechizo este vuelve a su mano y cuesta dos cristales más cuando un esbirro amistoso muere invoca dos copias que entran en el letargo esto es interesante ahí está vale y este puedes venir bien cuando un esbirro enemigo lo va a atacar devuelva la mano cuatro cristales más vale vamos a esperar madre mía tengo esto lleno de secretos ahora me va a tirar ahora me va a tirar eeeh inflio tres puntos de daño al héroe enemigo restaura tres puntos de salud vale perfecto perfecto eso despiertan del letargo y pueden ah no pueden atacar bueno complicado es complicadillo eh implica dos puntos de daño a un enemigo a otro diferente tiene que ser a otro diferente ¿no? imagino si voy a probar a invocar un compañero animal oh que bueno con provocar buenísimo me da a mi que tiene una carta en la mano de limpiar de limpiar seguro 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 si no tiene carta de limpiar estamos muy bien estamos bastante bien pero seguro que tiene alguna carta de limpiar a lo mejor no me lo mata a todos pero si tiene que limpiar la mesa vamos a ver ahí está ahí está lo bueno que tengo esto que devuelve y cuesta dos cristales ahora puedo yo atacar bastante bien vamos a ver la dinámica ¿vale? ¿os parece? vamos a lanzar el colosal yo no lo hubiera tirado pero así vemos la dinámica perfecto último aliento si controlas a hidralodón invoca dos cabezas de hidralodón perfecto así que esto por aquí esto por aquí perfecto esto por aquí no sé si invocar una naga complicado ahora mismo vale que bueno muy bueno esta bestia me mejora un punto el ataque de daño vamos a ver que tal más o menos nos están saliendo combos chulos nos tienen que matar aquí nos tienen que matar aquí primero el hidralodón porque si no nos matan el hidralodón siempre voy a sacar dos cabezas vuelvo a sacar otras dos cabezas wow chavales este coloso está rotísimo tío este coloso está rotísimo tío estaba claro que tenía algo de limpieza el coloso ese está rotísimo vale tras lanzar un hechizo inflige al enemigo el daño equivalente vamos a utilizar este vamos a intentar ya tirar este la siguiente con este con este a ver si podemos hacerle un daño importante a ver si no nos matan al gigante nada este mazo me gusta me gusta no mucho creo que tiene creo que tiene cositas que mejorarse pero me gusta me gusta el mazo está bastante bien interesante vamos a ver si no es capaz de limpiar creo que he ganado si no me limpia este creo que he ganado porque tiro este le hago dos de daño le hago uno le hago tres le hago ocho ocho y tres ocho y tres y cuando me ataque si no se cura le inflige dos de daño puede estar bien puede puede estar la victoria aquí cerquita pero vamos a ver porque tampoco me fío de que tenga tantas cartas en la mano a mi me queda once en el mazo y al diez vamos a ver está pensando mucho me da a mi que a lo mejor no conoce las cartas le pasa un poco como a mi creo que vale cuatro tío lo va a lanzar ahora quizás ¿no? destruiré todos los espíritus y todas sus copias buah esta esta carta esta carta viene esta carta viene en la nueva expansión y está rotísima no puedo lanzarlo ah porque vale porque lo tengo aquí perfecto si ha lanzado tres hechizos con esta carta en la mano elige una reliquia ancestral uff vale vamos a probar este ah es un epirro ojo eh puedo lanzármelo no quiero lanzármelo a mi mismo tío mi siguiente hechizo se lanza dos veces eh venga ya está me da miedo eh porque yo tengo mucha vida él tiene muy poca pero tiene muchas cartas y algo no me huele bien vamos a ver que tal grito de batalla se activan dos veces devora un hermío de la mano vale no tengo que bueno tío le ha salido mal porque no teníais birros en la mano entonces no me ha comido bien jugado le he dicho ya porque creo que he ganado no puedo atacar al mismo vale ya le podría haber ganado vale ya le podría haber ganado pero quería hacer combos vale va ha estado bien ha estado bien bastante interesante la verdad bastante interesante la dinámica yo creo a mi me parece que es bastante interesante la dinámica vamos a ver bastante bastante interesante pues nada gente estas son las estas son las cartitas esta es la nueva expansión vienen muchos parches más pero podéis leer todo el artículo que hemos creado en área xbox muchísimas gracias adiós todo el artículo